Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy quiero compartir contigo esta preciosísima clase de bordado. Vamos a realizar el bordado para esta flor de Nochebuena. Este dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com. Iniciamos con el primer pétalo, vamos a aplicar bordados y nudos. Vamos a usar 6 hebras de hilo de algodón y una aguja del número 16. El punto que vamos a usar para los pétalos de nuestra flor se llama punto de espina de pescado. Este punto se realiza de esta manera, observa muy bien los pasos. Aplicamos el siguiente punto por el lado contrario, avanzamos por el lado contrario sobre el mismo contorno y nos vamos hacia el centro cruzando el punto, de esta manera. Gracias. Continuando. 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 continuamos avanzando y aplicando el punto hasta rellenar completamente el pétalo de nuestra hojita aplicamos el último punto y listo ya tenemos el primer pétalo para nuestra flor y este punto lo vamos a aplicar en cada uno de los pétalos de nuestra flor como puedes observar aplique en 5 pétalos un solo tono de rojo y en los otros 5 pétalos estoy usando un tono de rojo matizado continuamos aplicando el punto de espina de pescado si es la primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que me sigas a través de mi página de facebook me encuentras como bordando arte y también me encuentras en mi canal de youtube bordando arte en cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso ya tenemos los pétalos para nuestra flor y como puedes observar ha quedado súper preciosísima antes de continuar con los detalles para el centro de esta flor quiero recordarte que este dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordando arte.com bueno ahora si para el centro usaremos hilos de algodón en tono amarillo y verde vamos a usar 6 hebras de hilo y la aguja del número 16 el punto que usaremos en el centro se llama punto de nudo francés y se realiza de esta manera para realizar el nudo francés insertamos nuestra aguja pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos la aguja enseguida de esta manera vamos formando el nudo francés ya que tengamos el tono amarillo vamos a complementar con el tono verde si te está gustando esta clase de bordado cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti y también apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte listo terminamos de aplicar todos los puntos para nuestra flor y nos ha quedado súper preciosísima esta flor lo puedes bordar en un camino de mesa en un mantel, en un cojín en donde tú desees en la siguiente clase continuamos con el bordado para la hojita y para el tallo mientras tanto cuéntame que te ha parecido esta clase y apóyame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado y te espero en la siguiente clase de bordado